¡Suscríbete al canal! 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 Esto no me había pasado nunca, tío. ¿Pero qué hacen ahí tres personas ahí escondidas? Por favor, ni que regalaran chuches. ¿Os imagináis que regalan chuches ahí en plan de... ¡Eh, regalo chuches, regalo chuches! Vale, sí. ¡Uff! De la que me gusta el robo. Vale, no sé ni cómo, pero me he seba de eso. Vale, te digo muy, muy en serio. Espérate que esta vez... ¡Oh, joder, el encontro! Vale, bien, bien, bien. Conseguí una baja sextuja, ¿vale? Hicimos de nivel. O sea, no sé cómo... Mira que estoy de mala suerte, ¿eh? Matarse dos veces ya con tu propio... O sea, con tu propia racha, con tu propio ataque aéreo. Pues yo lo he conseguido. Yo me he matado con mi propio ataque aéreo. Esto es increíble. Increíble, ¿eh? Lo digo muy en serio. Bueno, 24-8. Podría haber estado mejor la partida, la verdad. Podría haber estado... Si no me hubieran matado... Yo mismo con mi propio ataque aéreo me hubiese podido sacar el tema del helicóptero. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este gameplay de Carlos Luz. No me acuerdo que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.